Estamos en una carretera como se pueden dar cuenta no hay nada y estamos dispuestos a caminar 8 kilómetros hasta Puerto Madryn pero no, esperamos que alguien nos recoja nos van a llevar ¿qué hora es? 12 y 30 son las 12 y 30 vamos a ver a qué hora llegamos del viernes ya no tenemos ni idea, chao